Música Queremos el agua pura, queremos la tierra limpia y queremos el aire libre para que nuestros sueños puedan ser realidad. Estamos conmemorando la marcha, se llama Marcha del Agua en el Carrusel 2024. Hace 18 años que lo llevamos adelante, tras haber conseguido lo de la 77-22 que se obtuvo en el 2007 y que todavía flamea esa bandera triunfante, muy amenazada, pero que por supuesto la vamos a seguir llevando adelante. Esta marcha tiene ese significado de continuidad, de actualizar esa lucha en un contexto muy especial que es la coyuntura provincial y nacional que estamos viviendo. El gobierno de Cornejo ya repite bastante lo que insinuó en su gestión anterior a la de Suárez. Suárez se topó con algo que nosotros rememoramos permanentemente, la derrota de haber querido modificar la 77-22 en diciembre del 2019, que la seguimos llevando adelante y la ganamos, y la ganamos con el pueblo en la calle. Por eso esto homenajea y protagoniza en forma actualizada aquello que vivimos en diciembre del 2019. Hablaba del contexto porque el gobierno nacional de Miley es un gobierno que con su DNU y con la ley ómnibus refrendada por la represión de Bullrich trata fundamentalmente de arrasar todo lo que fue conquistado y todo lo que son derechos, que está referida muchísimo en la ley de tierras, es central, y todo lo que hace al aspecto de los bienes comunes, todo el manejo del agua, todo el manejo del territorio, la ley de glaciares, entre tantas otras cosas. Lo de fondo es que quiere borrar el Estado, no achicarlo solamente, arrasarlo, y que las relaciones políticos, sociales y humanas sean bilaterales. Nosotros en esta marcha sumamos nuestro repudio, nuestro rechazo y nuestro pie de lucha permanente contra estos sectores que son del enemigo, porque son los grandes monopolios, los grandes intereses de lo que nos quieren imponer. Soy parte de la Asamblea Cultural, soy bailarina, y estamos acá presentes y nos parece importante visibilizar lo que está sucediendo con todos los trabajadores de la cultura, sobre todo poner el foco en lo que está sucediendo en el conflicto salarial en el ámbito del acto central de la vendimia. El gobierno ha hecho un ofrecimiento que está por debajo del suelo, que los trabajadores han exigido desde el comienzo del reclamo y el gobierno ha puesto un freno y creemos necesario en este contexto, en este presente, que debemos visibilizar y toda la Asamblea Cultural está de alguna manera acompañando el reclamo de toda la clase trabajadora, teniendo en cuenta la baja de las condiciones de nuestra vida, desde el aumento del boleto, al no subir este piso del sueldo básico que se había exigido, se ha logrado dentro de asambleas y diferentes decisiones rechazar la propuesta del gobierno. Estamos con nuestro sindicato, la asociación de actores, con las diferentes asociaciones civiles visibilizando el reclamo y creemos que es urgente y preciso en este momento estar presentes con el resto de los trabajadores como sector cultural defendiendo nuestros derechos y exponiendo la precarización laboral que estamos viviendo. Es un gozo, una alegría de poder estar aquí contando un poco la historia de lo que está pasando en todo el mundo y especialmente aquí en la provincia, por la cuestión del agua y tanta necesidad que tenemos los argentinos. Yo, nosotros somos del pueblo originario, del pueblo guaraní, así que yo estoy muy contento de poder representar a mi pueblo aquí en Mendoza, que hace 30 años que lo venimos haciendo. Mi nombre es Sonia, estoy acá con mi socia Miriam, hemos traído un grupo de gente de Hacemos Viajes, de Rivadavia, de Junín, de Guaymallén, de Maipú. Y bueno, hemos venido a pasar un día hermoso en Mendoza y a disfrutar del carrusel y bueno, estamos apoyando a las protestas, que está muy bien, porque es un derecho la protesta, y especialmente la del agua, porque nos ataña a todos, porque todos vivimos desde el agua, esto es un oasis gracias al agua que tenemos. Entonces, bueno, tomar conciencia y que todo Mendoza apoye lo que es la ley que están promoviendo para que no sea explotado nuestro recurso más preciado que tenemos. Mi nombre es Verónica Tapia, vivo en La Favorita, vengo todos los años al carrusel, vivo a Vendimia como cualquiera, pero también participo en las marchas cada vez que puedo. En este momento estoy un poco enojada, porque haya ganado el presidente que ganó. Estoy totalmente de acuerdo con los reclamos, estoy totalmente de acuerdo con que la gente tiene que salir a la calle a luchar por lo que está ocurriendo en la Argentina en estos momentos. Creo que falta muy poco para que toda la gente salga, para que ellos que dicen que hay que darle tiempo, se den cuenta que ya el tiempo no va a valer ni nada, porque cada vez tenemos menos derechos, cada vez ponemos más en juego la vida de nuestros hijos, de nuestras descendencias, y eso es totalmente lamentable, sobre todo en Mendoza, porque Mendoza ha marcado una diferencia con todo el país, tanto en el gobierno provincial como en muchos de los gobiernos municipales y sobre todo en la elección que tuvo para con el presidente. Así que bueno, les mando un saludo y espero que esto se revierta muy pronto y que estemos todos en la calle luchando para que se ponga fin a este recorte de derechos que nos quieren hacer. Mendoza